Música Buenos días cibernético Buenos días ¿Cuál cibernético? Ya que estoy haciendo mi obligación de subir videos cada día Estoy esperando que se cargue para subirlo Pero luego soy cibernético Soy cumplido Según De pedir vos de eso Sí Bueno pues ya estamos arreglándonos para ir a trabajar, bueno yo para ir a trabajar haciendo el desayuno y la comida el lonche para Paco Y la otra noticia es que pudimos dormir toda la noche O no sé si no me desperté ya porque no escuché sus llantos o no lloró Yo creo que no lloró, se portó muy bien para hacer su última noche Así es Así que, pues esperemos que ese último día sea placentero ya que la vamos a vender hoy Hoy se va con el Rodoño pero esperemos que la cuide mucho Ahora me tocó a mí hacer el licuado y este es lo que le puse espinaca papaya manzana fresa y kiwi que apenas se ve le ponemos un poquito de agua vamos a poner eso como por allí y vamos a ver vamos a ver no sé por qué quedó ese color tan raro yo creo que es por la papaya pero vamos a probar un poquito creo que le falta creo que le falta poquita azúcar aquí aquí aprovecha y hola hola muchachones como están espero que hayan pasado un día excelente ya sé que en diferentes momentos que ven este video eh que creen youtube nos regañó de hecho no me había dado cuenta hasta hace rato que que revisé bien en la computadora grande pero nos regañó es que resulta ser que pues si al ponerme a hacer mis dotes de cantante de la canción de alejandro fernández hay como que un problemita pero ya quedó todo bien este eh pues si suele pasar la verdad no nos dimos cuenta creo yo que máximo son 10 segundos de una canción y me pasé como con 40 segundos 30 entonces si ya ya se notó pero todo está bien ya ya se regularizó todo eh ahorita voy a dejar a mi esposa su trabajo y pues hacer unas unas vueltas no espero voy a llevarme a la cámara porque si no no voy a a poder este a enseñarles mucho pero eh voy a tratar de de llevar eh de llevarlos conmigo y pues a ver qué rollo no entonces ahí nos guachamos al rato morros una de las mujeres más guapas ya está lista para el trabajo está lista y poniéndose muy guapa porque ya está a punto de llegar al work al work conmigo por mi abenita si nos vemos en la noche que te haya bonito gracias bye adiós No sé si alcancen a ver Pero vean al fondo la contaminación de Mexicali Estamos llegando a un punto Creo que ni el DF está a este grado Se me hace impresionante No sé si se alcanza a ver bien Pero la verdad es que da mucho coraje Saber que estamos a este punto de contaminación Se ve opaco a más no poder Yo creo que es una de las cosas que afectan mucho Las vidas respiratorias Y por eso hay tanta gente enferma Porque es demasiada contaminación Hola mundo ¿Cómo están? Bueno, vamos llegando al trabajo De hecho pasé por mi esposa Porque me pidió que pasara por ella Y pues vamos a ir a vender a la perrita El día de hoy Ya hoy se nos va Le encontramos un hogar Y bueno, pues ya Imagino que va a estar con alguien mejor Y aparte va a ser un regalo para una novia Entonces pues sí, a lo mejor le van a tratar mucho mejor Aquí había muy poco espacio Y pues ni modo Estamos tristes Pero a la vez contentos Porque pues sí la van a cuidar bien Y pues ni modo Ahorita vamos a ir grabando Pero estamos tristes Con un poquito de tiempo Con un poquito de tiempo La perrongui Hola ma Es muy hiperactiva Ya no reconoce Lástima que no reconoció tarde Porque ya vamos a vender ya Le quiere dar un besito a su mami en la boca Pero no quiere Te apesta la boca Bésame No, no muero Bueno, no me dejó Bueno, ya vamos a venderla Adiós amor Dile adiós 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 Y te lloraba Para que la cargaras Y jugáramos con ella Pero bueno Pues sabemos que era Parte del show Que era Este Adoptado Pero Pero se siente un poquito Un poquito raro Este De lo que nos De que De lo que sí nos hemos dado cuenta Es que Es Ay no sé Es súper Chistoso Tener a alguien Un ser Ser vivo Ser humano Un ser vivo En tus brazos Y Saber que Pues también sienten Y Toman afecto Y que Cuán más cuando lo tienes así de bebés Cómo se van adaptando A tu A tu presencia A Cómo se dice Pues a todo lo que es Su entorno Y cómo Ella ya no lloraba tanto Entendía Y pues Sabemos que 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 van aprendiendo A ser parte de la familia Y eso es bien padre Pero bueno Pues ni modo Es parte del show Así Tuvo que ser Y pues Ojalá que la cuiden mucho allá De hecho le dije a Muchicho Que la cuidara bastante Que era una bebé Era la bebé de papá En el humo De cena Tenemos Ensalada Con lechuga Frijoles negros Aunque se vea raro Tomates Y espagueti Con Chorizo de soya Es lo que se puede Asemejar un poco A la carne Tal vez Este es el niño Ey Que hubos muchachones Y chamaquitas Niños Y niñas Y de todas las edades No pues ya Estamos a punto De hacer la meme Pero antes de despedirnos Quiero contarles Algo que me pasó No sé Si ustedes Los que estén viendo Este videoblog Sean de mi edad O sean más chicos O sean más grandes Total Yo creo que De las peores cosas Que a uno le pueden pasar Es darse cuenta De la realidad Y de cuando realmente Pasa el tiempo Eso me pasó hoy Estando en mi trabajo Una niña Una muchacha Estamos platicando De algo Una plática común Y Para hacer la referente Algún ejemplo De que Alguien se parecía A un personaje No sé si ustedes Se acuerdan del personaje Que se llama Johnny Bravo Esa película Dura cuando yo estaba chico Bueno y tal chico Tenía unos 15, 16 Ella estaba muy chiquita ¿Eh? Ella estaba bien chiquita Como de 10 Pues sí Pero tú me ganas Por 3 años amor No es más Tiene como 8 Pero te digo Pero sí Entonces debe haber tenido Como 12 Ah bueno Entonces estaba chico Bueno Total A lo que les dije No es que se parece Mucho a Johnny Bravo Y la cara de ellas fue ¿Quién es ese? ¿Qué es Johnny Bravo? ¿Y yo no sabes Quién es Johnny Bravo? ¿No? Ahí me quedé Como que No pasa En valde el tiempo Me sentí viejo Y luego le dije A otro Muchacho Le pregunté ¿Cómo se llaman estos? El tío Mac Pato Y ese de Una serie de Disney Y me dijeron Que no sabían De qué estaba hablando Y yo Me sentí Súper viejo Eso es cuando Te das cuenta Que ya Estás del otro lado Morro Entonces ya me siento viejo Lo bueno que mi esposa Es tres años Más chica que yo Así que Me hace joven No sé de cuál serie Hablas del Mac Pato Nunca viste Las aventuras O sea Los sobrinos Que salen En las aventuras O sea Ay perdón Perdón Se cayeron Se desmovió el mundo Este Es que nunca No me gustaban esas No me gustaban Porque eran como el niño Ok Yo solo voy a caricaturas De niña ¿Cuál es? Como las chicas Superpoderosas Ay yo también Mira a ver Y la vaca Y el pollito No Tampoco la leía Porque la me gustaba Ay es una caricatura Súper pesada Y pasa de lanza Las sobres De la vaca Y el Aquí del pollo Si estás viendo esto Que seguro Si recordarás Como en nuestra infancia Nunca pudimos De la vaca Y el pollito Porque mi papá Mi papá Estaba muy cochino De la caricatura Yo no sé ustedes Pero quienes llegaron A ver La caricatura De vaca Y el pollito Nunca les dio El trauma Por ver Cómo eran las caras O la cabeza De los De los papás De la vaca Y pollito La de la señorita Velo De las chicas Superpoderosas Nunca se le ve la cara No se le ve La cabeza con pelo Mucho pelo Tenía esa mujer Tenía demasiado pelo Y también A quien llegó A ver los Muppets Nunca supieron La cara De la nana Jamás Nunca vio los Muppets ¿Por qué no es sin tu viejo? A ver Esa sí Yo no recuerdo ¿Le pasaron el cable Nomás o qué? No Los Muppets Baby Algo así Cuando los Muppets Eran bebés Y salió a Ana Que jamás Se le miraba la cara Lo siento amor También veía otra ¿Quiere decir que no? Pero si veía a Sandy Bell ¿Y Heidi? También Ah bueno Ya Ahí no estamos recuperando Y vi Había otra También que era viejita ¿Cómo se llamaba? Una que Ah Candy Candy ¿Nunca la llegaste a ver? No Tampoco Pero bueno Llegué a verla en la tele Pero la odiaba Y no la miraba ¿Los Lonnie Toons? ¿Los cuando eran niños? ¿Los chiquitos? Pues Que salían a la universidad Algo así Que iban a la universidad ¿Lleguían a la escuela? Ajá Sí Que salían todos Sí Que también salía la niña Que maldata los animales Ándale esa Para chiquita Sí Porque nunca salen grandes Ya de hecho Siempre se puede pasar A chiquita Pero el pato lujo Todo serán como universitario No Se supone que son los Como que los personajes pequeños Porque sale el pato lujo Es maestro Pero el box bonnie es el maestro Y todo Solo así Pequeños Ah El box bonnie es el maestro Ajá Ah creo que ese sí lo digo Bueno Ya no estamos tan mal Bueno ¿Los salían los pichones? ¿En qué cultura salían los pichones? Que hablaban Ahí están Hablando No sé Había unos de los pichones Que hablaban No sé No era la de Pinky Cero Que salían Ah sí Eran los Animaniacs Ah esos los Animaniacs ¿No son los mismos Que los Duretus? No ¿Era la competencia? No También la de Warner Brothers Ah Voy a decir que se vean más o menos Bueno mundo Entonces ahora sí Nos despedimos Hasta mañana Que descansen Bye Hasta mañana Hasta mañana Bye Adiós Adiós Adiós